Mi nombre es José Miguel Ojeda, soy ingeniero técnico agrícola y actualmente tengo una producción de pimiento. Sobre todo lo más importante que te avisa cuando tienes que dar un tratamiento. Por otro lado, cuando pones modo cultivo, el nematur te va dando información de la temperatura del suelo para que la solarización sea eficaz. Se la recomendaría a todos los agricultores porque es una herramienta que te está dando información y toda la información que tengamos nos va a ayudar a intervenir en el cultivo y hacer que todo lo que hagamos sea también más eficaz y más sostenible. Gracias. Gracias.